muy buenos días amigos del mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo muy interesante y que surge a raíz de una necesidad y es que por estos días netflix se cambió su política de funcionamiento en ciertas marcas de teléfono pues bien hay teléfonos en los que definitivamente no funciona netflix digamos que en teléfonos de marcas no tan conocidas comercialmente aunque hay unas que si lo son como es el caso de xiaomi pues bien a pesar de que esta aplicación en su última versión la versión 5 se deja instalar sin ningún problema en el momento que la vamos a ejecutar nos sale un mensaje diciendo que este dispositivo no es compatible con esta versión de netflix pues bien estoy investigando al respecto y encontré una forma de hacer que esta aplicación corra sin ningún problema no es nada ilegal así es que si quieres saber más acerca de este vídeo no te muevas del canal bueno como les venía diciendo netflix ha endurecido sus políticas con teléfonos de marcas no tan conocidas aunque sea o mi es una marca ya muy conocida y también está castigando a los usuarios que son root o que tienen el equipo como administrador pues bien en la última versión la vamos a poder instalar sin ningún problema pero cuando intentamos abrirlo nos va a salir que este equipo no es admitido bien entonces simplemente lo que debemos hacer es desinstalar la última versión si la tenemos instalada y vamos a las aplicaciones que tengamos instaladas y la desinstalamos perfecto una vez desinstalada entonces vamos a ir a este link que les dejaré en la descripción del vídeo que es simplemente la descarga de la pk de una versión anterior que no nos va a dar ningún problema es netflix oficial solo que es la versión anterior la cual no dará problemas en ningún dispositivo sin importar la marca o si está o si tiene el root o usuario administrador bien bueno una vez instalamos el apk recordemos que debemos tener habilitada la opción de orígenes desconocidos en el menú de ajustes y en seguridad bien y como vemos ahí ya podemos acceder a netflix sin ningún problema empezar a disfrutar del contenido series y películas de este proveedor de bien entonces eso es lo que tenemos que hacer digamos que la única funcionalidad que con la que no contaríamos por ser la versión anterior es tener poder descargar el contenido para verlo de forma offline pero bueno creo que esto no es tan grave creo que lo podemos lo podremos soportar y por el momento pues es la única forma de poder disfrutar del contenido de netflix en nuestros teléfonos y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ya sabes suscríbete al canal la apoya a este canal ayúdame a crecer la comunidad del mundo android manía acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao